Te traiciono, jugo contigo y fallo Te hizo creer que era ando, o si el corazón te rompio Y ahora estas sola, ya no te enamoras Te vas para la discoteca y la bailas toda Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo para ella, soltera se ve más bella Y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo para ella, soltera está más bella Una mujer como ella nunca se conseguiría Le hicieron una mala jugada con sangre fría Y ahora su corazón es a prueba de bala Nadie la enamora, ahora tiene el papel de mala y solo perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambio de papel La niña de ayer es toda una mujer Toda una mujer y perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambio de papel La niña de ayer es toda una mujer Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo para ella, soltera se ve más bella Y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo para ella, soltera está más bella Antes era un corazón y emoji enamorada Y ahora son diablitos, sabe que es una malvada No la llames más nunca le digas nada Que eres una página que ya fuiste quemada Fuiste quemada A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambio de papel La niña de ayer es toda una mujer Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo para ella, soltera se ve más bella Y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo para ella, soltera está más bella Para la bien J El menor Daime el hi New Order Music New Order Music Venezuela oíste